Música Piden cadena de oración para Rebecca Jones, foto, Instagram, arroba la barra baja a Rebecca Jones A inicios de este año se dio a conocer que la actriz mexicana Rebecca Jones estaba luchando contra el cáncer de ovario y por tal motivo haría una pausa en su carrera para poder someterse a un tratamiento. Hace unos días, una revista mexicana publicó que la actriz no ha recibido noticias favorables, ya que supuestamente la enfermedad se le había expandido a otros órganos y los médicos no le daban muchas esperanzas de vida, tristemente, no hay buenas noticias, sigue. Con su tratamiento de quimioterapias, pero me enteré que sus médicos no le han dado muchas esperanzas, pues el cáncer es muy agresivo y se ha extendido a otros órganos, según reveló una amiga de la actriz a la publicación. Al ser cuestionada sobre los órganos que tendría afectados, la persona comentó, Rebecca, ha sido discreta con su situación, pero el mal se le expandió a varios órganos, no obstante, a sus médicos les preocupa mucho que llegue al hígado y a los pulmones. La revista también publicó que Rebecca ha tomado la situación con calma y que espera un milagro. Fue la propia actriz quien decidió hablar de su estado de salud y aseguró que se encuentra en recuperación. A todos aquellas personas que se han preguntado cómo se encuentra mi estado de salud, primero quiero agradecerle su preocupación y que no se dejen llevar por falsas publicaciones, decía un comunicado de prensa de Rebecca Jones, el cual fue retomado por una cuenta de Instagram de fans de la actriz, «En estos momentos me encuentro en plena recuperación». Sus palabras de aliento son en parte medicina para el alma, «Gracias por su cercanía, apoyo y cariño, de verdad en este proceso saldré fortalecida», escribió Jones ante lo dicho por una revista que aseguraba que estaba a la espera de un milagro. ¡Gracias por ver el video!